Nosotros somos pobres, pero ellos son miserables Solo quieren dinero, para ellos que se lo guarden Pujos los coches, pujos las casas, pero en el fondo no valen nada Solo el dinero, llena sus vidas, sus putas vidas, ¡sus vidas baratas! No nos dais envidia, solo nos dais asco Única meta en la vida, a buscar vuestros fracasos No nos dais envidia, solo nos dais asco Única meta en la vida, a buscar vuestros fracasos Por tus nuevas adquisiciones, nunca te voy a envidiar Has cambiado tus vacaciones, por jornada laboral Sobreviviendo con poco dinero, que no llega para mal vivir No nos permitimos puestos lujos innecesarios para ser feliz No nos dais envidia, solo nos dais asco Única meta en la vida, a buscar vuestros fracasos No nos dais envidia, solo nos dais asco Única meta en la vida, a buscar vuestros fracasos No nos dais envidia, solo nos dais asco